Sintan a gritar, soy como una loca, pasamos con mi boca, me apunto a ir por mi, un poco más allá, no quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, la vida me quedaron con una atrasión, y yo acepto, ya nadie acepta, no sé tu cosa, Música 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 y 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